Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, como están guapos y guapas Espero que se la estén pasando muy bien Yo estoy bastante contento porque les traigo un montón de cosas épicas de Roblox Que pues se van a quedar con la boca abierta la verdad Ya saben chicos que si están viendo este video Pues me den de conocer un poquito a Android Ya saben ustedes, pero si no me conocen Chicos pues antes de comenzar con este video Yo tengo un grupo el cual se llama Android Facito Followers Hay 816.000 personas en este grupo Y este grupo tiene una tienda de Roblox La cual vende bastante Y pues yo todos esos Robux los regalo a mis suscriptores El caso es de que si tu quieres Robux En este caso mi grupo solamente pues tiene 1.900 Robux La verdad es que tiene como Robux infinito Porque siempre esta vendiendo cosas Y pues yo todos los Robux los regalo Si tu quieres Robux pues solamente tienes que hacer estos pasos Para ganar o para que yo te mande Robux Simplemente tienes que dejar tu like Deja tu like en este video que no se te pase Deja tu like Suscríbete Activa las notificaciones Y después de esto te vas a los comentarios Y pones no se Buen video El signo de mas Y tu nombre de Roblox Yo simplemente me diré a los comentarios Les agarré su nombre O sea les copiaré su nombre Me iré para acá para mi grupo Y seleccionaré Y les mandaré Robux Así que Trixie A ver vamos a ver si ese esta en mi grupo A ver No lo encuentra A ver Trixie Ahí esta ok Vamos a ponerlo de nuevo Y pues Muchas felicidades Acabas de ganar 100 Robux Y si tu quieres Robux también Pues solamente como te digo Deja tu like Suscríbete Para ganarse los Robux chicos Esta bien facilito Solamente como les digo Es dejar su buen like Deja tu like en este video Si quieres Robux Y si no dejas tu like Jamas vas a tener Robux Vas a entrar a una maldición Y jamas vas a tener Robux Así que deja tu like Para no entrar en esa maldición Y pues nada chicos Ahora si Les traigo un montón de novedades Nuevos items a Roblox Completamente gratis Y para esto chicos Para que miren todo esto En la descripción Les dejaré un link El cual dice Items aquí Les pondré en la descripción Un link que diga Items aquí Ustedes solamente le van a dar click Se los voy a dejar en la descripción Y también en los comentarios Así fijado Los voy a mandar esta parte Donde pues Roblox Aquí con Gaming Tech Osea una pagina super reconocida Se la ha traido bastantes veces Hice una pagina muy genial Ya saben que es patrocinadora del canal Y pues ademas nos encanta Ayuda la conocida desde ese tiempo Y pues trae todas las novedades Trae los promo codes Trae los items nuevos Que Roblox esta lanzando En este caso Ustedes se meten a la pagina Se van para aqui para abajo Van a encontrar con que Roblox Pues trae todas las novedades Aqui pues ustedes pueden leerlo Ta 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 Te explica todo El caso es de que si ustedes le dan Aqui en eventos de Roblox Le dan a este A esta imagen Los voy a mandar esta parte chicos El evento de Wonder Woman Como esta eso Android Esto es un evento viejo Que esta pasando Se van ahi en la descripción Como les digo El link lo van a tener ahí abajo Se vienen a Wonder Woman Y se van a encontrar chicos Con las cosas que Wonder Woman esta regalando Con los emblemas del juego Y pues si ustedes le dan en ver mas Se encontraran con todos los items Que ya ha regalado Van a decir Android Pero si pues esos son items Que ya ha regalado Pero chicos lo mas interesante Se viene aca abajo Cuando Osea aqui estan todos los items Que han regalado bastantes Y vamos Seguimos bajando Y nos encontramos con Coming Zone Osea items que acaban de ser agregados Que aun estan como un coming Dice proximamente 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 Y se vienen 3 4 5 6 Items Ya saben que los items Anteriores Se conseguian en el juego Conseguias dinero en el juego Osea Haciendo misiones En este minijuego Y desbloqueabas items El caso es que se vienen Nuevos items Que la verdad estan bastante Epicos Como pueden ver Osea Es que los demas items Estan muy geniales Yo se que estos van a ser Bastante padres Han regalado espadas Han regalado Pues distintas Cosas Por ejemplo Este Pues una corona De todo este escudo Este lazo Esta espada Que la verdad Esta bastante epica Y como les digo Se vienen items nuevos En Wonder Woman Entren todos Alli a la descripcion Ya saben que el link Se los dejo chicos Para que entren directamente Al evento oficial Muchos me han estado comentando De que Ha habido veces Que se meten así A eventos Pero no se meten En el evento oficial Porque siempre que sale un evento Salen un monton mas Que son clones Que estan igualitos Pero pues la gente Lo hace para trollear Hay mucha gente que Se dedica aqui a Roblox A trollear a los demas Y pues Por eso que les digo Que les dejo el link En la descripcion Ya saben En la pagina estará Ademas tambien chicos Quiero comentarles De que en esta pagina Pues se puede encontrar La lista de promo codes Roblox Septiembre 2020 Para que la chequen Si ustedes no han canjeado Los promo codes nuevos Pues los pueden ir a canjear La verdad estan bastante buenos Tambien puedes encontrar Métodos para conseguir Robux Estan bastante geniales Tambien se los recomiendo mucho La lista de comandos De administrador En Roblox Todos los comandos Que puedes tu utilizar Osea Para explotar gente De todo De todo Asi que ahi se las dejo Chicos La pagina esta buenisima Les va a servir bastante Y pues Ya saben que Pues Chequenla Esta super epica Asi que Pues nada gente Este es el video Del dia de hoy Comentarles de que Dado que esta pagina Muy famosa Blogsy News Si tu te vienes Aqui abajo pues Han estado con esto De que Ay Roblox No reacciona Dicen Ultimamente ha estado Como Roblox Como que muy parado Como que no han lanzado Promo codes tanto No han lanzado eventos Cada vez siempre estan Un monton de cosas Agriendo Por ejemplo Items gratis Eventos Y no han salido Chicos Se estan deteniendo Mucho Yo creo que estan Porque estan trabajando En muchisimas cosas Y pues Se vienen cosas Bastante epicas Sin duda alguna Asi que pues nada chicos Esten pendientes del canal Ya saben que En cuanto salgan los items De este evento Ademas tambien Si ustedes no han visto El video que subi Osea Si se van a mi canal De youtube Ingresan a mi canal De youtube Van a encontrarse Con el video que subi El dia de ayer El cual es otro evento Tambien que se acaba De filtrar En Roblox Vayan y chequenlo Esta super bueno Y pues nada chicos Yo me despido Recuerden Link en la descripcion Para que vayan Y visiten Estos Este juego Y pues Chance Y si ustedes se meten Mas tan rato Es que este video Pues a como puede estar Yo grabando este video Y mas tan rato sale Pues igual Si se meten al link Y chequen el juego Puede ser de que Ya se te desbloqueado Las cosas nuevas Que se vienen Asi que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la proxima Bye bye Chau 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 Chau